Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con el traicionero. ¿Traicionero? Sí, yo tengo a contarte lo que me pasó. Yo... ¿Qué bachó? Yo tengo un amigo que lo conozco hace 10 años. Desde cabrón chico. ¿Qué ha tenido traicionero? ¿Qué ha tenido traicionero? Estoy en... a las 6 de la tarde. No entiendo lo que... No sé lo que es estar a las 6 de la tarde. ¿Qué es estar a las... 18. ¿Ah? 18. Ah. Ya, yo al hombre lo conozco hace 10 años. Hace 10 años que lo conozco. Hemos pasado de todo con él por fiestas. Hemos compartido mujeres. Todo, todo, todo. Mis secretos se los está de él, todo. El partner, el partner que uno tiene en la vida. Todo, todo, así es todo. Se sabe en mi mente, todo. Ya. Cosa que... Yo un día estamos en la casa de él y yo no sabía que él tenía una hermana mayor. Ya. Hay que... Pero la hermana era exquisita, exquisita, así... Ruyecita. No le digas, así... No, de ninguna parte. La hermana... La hermana del partner. Sí, o la hermana, oye, él... Él... Antes de que yo conociera a la hermana, él me hizo jurar que... Que no, claro. Nunca me iba a meter con nadie de su familia, oye. Claro, difícil. Sí, oye, yo no la pensé dos veces. Pues decirle sí, o... Si tú eres mi hermano, cómo... Cómo traicionarte de esa manera, oye. Claro. Ya, oye, cosa que... Llega el cumpleaños de la... De la hermanita, oye. Oye, ¿sabéis qué? Se puso un vestido que dejó a todos, a todos, a todos. A todos los locos. Ya. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¿Sabéis qué? Mi amigo me dijo, si tú me traicionáis, nuestra amistad era y todos tus secretos se han ahí salado. Uy, yo... Entre la espada y la pared. Ya. ¿Sabéis? Sí. Y bueno, en esa noche, yo dije, ya voy a curar a mi amigo para que no se dé vuelta, oye, si... Y le echaste a morar al amigo para echarle a la... A la... A la hermanita, oye. Sí, oye. ¡Cállate, no! Oye, cualquier canalla, oye. No, hombre, es que era inevitable, Rumpi, te lo juro. ¿Y ahí? Ya, oye, cosa que... Estamos en lo del curarlo, y se curó, oye, ya se fue a costar, oye. Pero después me quedaba toda la fiesta que curarla, oye. Si todos me conocían y todos la conocían a ella, oye. Claro, y están todos sapeando, oye. Sí, yo no me la podía acercar, pero igual cuando pasaba por al lado de ellos sus roces, me entendió, ¿no? Sí. Igual se daba. Pero estaba la fiesta, oye. ¿Cómo se ha hecho la cumpleañera y si yo desaparecía? No, no. No, no se podía. No, callé, pero igual que yo... ¿Y cómo la hiciste? ¿Cómo te la arreglaste con la loca? Hasta el otro día, hasta el otro día, a la una de la tarde, ¿sabéis qué? Hasta que los curé a todos, a todos, a todos, a todos. Inventé un juego que era de que paráis la música y el que no se tomaba tequila, perdía, oye. Así que empecé a inventar juegos, ¿no? Para que tomen, pues, callé, ¿no? Igual que los curé a todos, a todos, a todos. Ya. Callé, oye, ella me dijo, ya este es el momento que si no, de aquí a nunca más, pues. Ya, espérate, ya a la una de la tarde del día anterior, están todos, pero ya chopeadosos. Están todos, potres, tío. Cosa que, cosa que ya, oye, ella me dice, ya no, ahora nos toca, busquero que te vendís los ojos. Uy, yo dije, ¿en serio? Ya, oye, ella me vendó los ojos. Te lo juro, Rumpi, que fue la mejor tarde que he tenido. Te lo juro, hasta me regaló los colales. La dora. No, te lo juro que fue, pero impresionante, cosa que después me andaban buscando, todo. Ya. ¿Sabes, no? Igual que yo tenía el colalé amarrado en la muñeca. ¿Sabes? Igual que tú estamos saliendo. Y te fuiste con el colalé en la muñeca. No, vamos, espérate, espérate. Y cosa que voy entrando a la casa y me ha ocurrido el colalé, vos. Me meto la mano en el tremedio del bolsillo. ¿Sabes, oye, no? ¡Oh, lo perdido! Ya nomás te vamos a ponerte un teba. ¿Qué, a verlo de la mañana, o no, no? Si ya estaba allá el loco, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo está con el colalés en la manito? ¿Qué le ponemos un teba, vos? Esto es... ¡El colalés! ¡El colalés!